¡Gracias! ¡Hay que salir de este edificio! ¿Qué ha sido eso? ¡Es el freno! Tranquila, venimos a ayudar. Ahora, un equipo de élite debe acabar con él. La Reina Roja se ha vuelto a visita. ¿Quién es la Reina Roja? Lo último en inteligencia artificial. La corporación guarda algunos secretos aquí abajo que no quieren que vea a nadie. Pero solo les quedan tres horas antes de que empiece a infectar y hacer mutar a toda la raza humana. Mantengamos la calma. ¿Qué ha sido eso? ¡Me ha mordido, tío! ¡Me ha arrancado un pedazo de piel! ¡Tenéis que iros! No hagas caso de lo que diga. Es un holograma de la Reina Roja. Tal vez sea nuestra única salida. ¡Al suelo! ¡Oh, Dios! Aún se levantan. Ahora se quedará quieta. ¡No! Nadie es inmune. Resident Evil. Todos moriréis aquí abajo. ¡Vamos!